En el infierno Suspense ¡Hey!! No me he is here now ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Fuckin' masse la! ¡Ay!!! ¡Eh! 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 Si te amaré mi cuerpo Ahora se otra vez van a decirle a mí En la picoción Puedes llamarte de miedo Vive el miedo en tus sueños Es la noche a gritar piedad Vive el miedo en tus sueños Puedes llamarte de miedo en tus sueños Puedes venir ¡Nacional! El infierno es tanque En la picoción En la picoción Puedes llamarte de miedo en tus sueños Puedes llamarte de miedo en tus sueños ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!